Bueno, estamos de regreso con ustedes, son las 8 de la mañana con 44 minutos, 8 con 44 y me acompaña en esta mañana Pedro López Delgado, quien fuera candidato de la coalición PAMPRD y PT a la presidencia municipal de Tuxtepec. Pedro López que después de su declaración de conferencia de prensa del domingo por la noche, no había salido a los medios de comunicación, bueno, ayer salió a la radio y hoy agradezco mucho que esté con nosotros en esta mañana. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Santiago, gracias. Primero, te agradezco la oportunidad que me dan para dirigirme aquí a todos los tuxtepecados. Bueno, ¿tu postura de los resultados? Mira, yo creo que desde un principio nos metimos a esto y este hecho siempre es respetuoso de los resultados, de las leyes, fíjate. Yo creo que primeramente debo agradecer, debo agradecer a todos los que me apoyaron, a la gente, a las colonias, a las comunidades, a toda la gente que confió en un proyecto de Pedro López Delgado, pero que a Pedro Pérez no le alcanzó para ganar la elección en el municipio. Yo en lo particular, con actas en mano, analizamos y vimos todo, pero definitivamente el ganador fue el Gordo Sacre. El Gordo Sacre, el PRI y Verde fueron los que ganaron la elección municipal y yo creo que en este momento invito, invito a todos los candidatos, participamos para que nos unamos. Yo creo que tuxtepecita gobernabilidad, Santiago, fíjate que viendo lo que está pasando en tu municipio es preocupante. Yo creo que aquí en Tuxtepec necesitamos salir adelante, necesitamos juntos, todos, todos somos tuxtepecanos. A todos nos interesa Tuxtepec, todos tenemos familia, Santiago. Yo creo que, yo invito a todos mis compañeros que jugaron la candidatura a la presidencia, porque nos unamos. Que nos unamos para darle el apoyo al que ganó Santiago, al Gordo Sacre, para de una vez ponernos de acuerdo con en qué vamos, o podemos ayudarlo, ¿no? Porque si hablábamos de que Tuxtepec era nuestro objetivo, Tuxtepec nos interesaba, pues yo creo que tenemos que tener madurez, ¿no? Y la madurez, acuérdate que debe darse, y más en la democracia, ¿eh? Que la democracia se pierde o se gana con un voto. Con un voto se pierde o se gana. Yo creo que en este momento, yo reconozco y completamente en actas, en mano, que el ganador fue el Gordo Sacre, fue el Gordo Sacre el que ganó la elección, y no he tenido todavía la oportunidad de estar con él públicamente, pero al momento que se dieran las condiciones, yo le levanto la mano a Santiago, porque yo creo que los tuxtepecanos ya eligieron, ya decidieron, y al final, cuando a veces, a mí en particular, que me faltó para ganar, yo creo que, desde un principio lo dije, ¿no? Que hay que reconocer al que gana, porque si no, pues no estamos respetando la voluntad del pueblo, ¿no? Yo creo que a veces nuestro equipo o la gente que nos rodea se apasionan, se apasionan o a veces llevaban muchos intereses de por medio que en este momento están preocupados por no poder cumplir, ¿no? Yo creo que, en mi caso, hablé con todos desde el principio, y fíjate que la gente está puesta, pero sobre todo está convencida, convencida de que ganó el Gordo Sacre, pero también fíjate convencida de que tuxtepe es lo más importante, ¿no? Pedro, después de los resultados, hay que explicarle a la gente que son 16 puestos directivos en el ayuntamiento, 16 concejalías, la que ocupa el presidente municipal, que es la primera, y 15 más. El candidato que gana, por eso registra 11, porque se lleva su concejalía, y 10 más. Y quedan 5, que se conocen como plurinominales o de representación proporcional, más bien de eso, de representación proporcional. Y dependiendo los resultados, bueno, pues es cuántos regidores entran de cada uno de los partidos que contendieron. En el caso de la coalición, creo que sí le toca, dependiendo del resultado que hubo, sí le toca regidores, ¿verdad? Sí, mira, de acuerdo a la suma aritmética, le va a tocar dos a Nueva Alianza, nos va a tocar dos a nosotros, y le va a tocar uno al Movimiento Ciudadano. Son, a los demás candidatos no les alcanza, no les alcanza para aritméticamente tener una regiduría. Pero fíjate, Santiago, que es una buena pregunta, yo creo que ahí es el equilibrio, ¿no? Yo creo que de alguna manera los candidatos que se sientan que no fueron beneficiados o que no lograron el triunfo, pues ahí tienen la oportunidad, ¿no?, de meter a dos elementos de ellos para que puedan, juntos con el presidente municipal próximo, dirigir los asistentes de Tucepec, ¿no? Y que se vuelvan parte del gobierno, no se vuelvan títeres de nadie, ¿no? Yo creo que en este momento Tucepec necesita gente, gente de trabajo, gente que llegue a cambiarlo. Y yo en este momento te lo juro que las personas que vayan a ser por nosotros van a sumarse al proyecto del Gordo Sacre, se van a sumar siempre y cuando sea el proyecto Tucepec, ¿no? El proyecto Tucepec. La ley te asiste el derecho a ser regidor. ¿Vas a aceptar la regiduría? En eso estoy, Santiago. Fíjate que estoy analizando lo con mi familia, lo estoy analizando bien. No he tomado la decisión todavía, todavía no la he tomado. Estoy esperando, estoy esperando sentarme con todos mis compañeros concejales, los que iban conmigo de concejales, y yo creo que ahí vamos a tomar las decisiones, ¿no? Porque al final de esto, yo creo que no es tanto quien vaya de nosotros, sino que tiene que ir dos, ¿no? Y al final, yo creo que vamos a decidir en todos quiénes son los que van a ir, pero también decirte que los que vayan van a proponer, van a ser positivos, van a sumarse, van a regresarle a Tucepec esto que nos acaban de dar, ¿no? Esta, más de 10 mil votos que nos dieron en esta, en esta elección, yo creo que son votos de una manera que, a pesar de que, como llegué, a pesar de que el PAN estuvo en mi contra, el PERD estuvo en mi contra, por ahí el grupo de este muchacho que no lo logró tampoco, ¿no? Entonces yo creo que es parte de un proceso, además, la pésima administración, a pesar de todo, Santiago, fíjate que me siento contento porque a pesar de todo, más de 10 mil personas confiaron en el proyecto de Pedro López y eso, para mí, es un compromiso, un compromiso de que vamos primeramente a respetar al que ganó. Y para mí, el que ganó se llama el gordo Sacre, Antonio Sacre Berain, Rangel, perdón, y él ganó y adelante. Y yo creo que todos los republicanos deben saber que tenemos la oportunidad de hacer un muy buen proyecto. Pues Pedro, vamos a estar atentos en el momento en el que ustedes definan, falta todavía mucho tiempo para definir quién van a ser los regidores que van a entrar por parte de la coalición al próximo gobierno, va a ser hasta enero cuando tomen posesión y vamos a estar atentos también de que si tú decides que no, ¿cuál va a ser tu futuro político? Sí, mira, yo pienso que te agradezco mucho y yo aprovecho a toda la ciudadanía para decirle que nos unamos, vamos a unirnos, vamos a darle gobernabilidad a Tustepec para que pueda llegar el empleo, para que puedan llevar tantas cosas que no les han dado precisamente porque estamos desunidos. Vamos a olvidarnos del proceso electoral, vamos a pensar simplemente que los tustepecanos merecemos un Tustepec diferente y solamente lo podemos hacer nosotros mismos. Nadie nos lo va a poder venir a dar si nosotros no nos ponemos de acuerdo. El gordo Sacre ganó y Pedro López y la coalición está en este momento decidida a reconocerlo y sobre todo a apoyarlo. Muy bien, gracias Pedro. Gracias a todos los que me apoyaron. Pedro López Delgado es candidato a la presidencia municipal de Tustepec. Hacemos una pausa, regresamos.